En casa de mis padres pues siempre se ha hablado de arte, porque artistas en cuatro o cinco generaciones los tengo yo, han sido varias generaciones de artistas. Yo artista no he sido ni soy, puede que me haya quedado un poquito de resabio y disilusión por no haber sabido ser artista y tal vez mi colección haya influido de que al no poder yo crear vaya buscando cosas que han creado otras para hacerme la ilusión. Mi mujer y yo pues llevamos coleccionando, pues van a hacer ahora 60 años, de los 7 u 8 años que teníamos de relación con vistas a casarnos y ya empezamos a comprar cosas que nos dimos cuenta que eran ya de arte, muebles de arte antiguos y cosas de esas. Nos gustaban las cosas no modernas, sino antiguas, íbamos comprando eso. Hace ya muchos años leí un libro de arte de Enrique Valdivieso que cedía la pintura sevillana a los turistas. Y tenía fotos de unos cuantos pintores relativamente importantes, pero luego al final hacía un resumen, nombres y apellidos de distintos pintores andaluces. Y eran verdaderamente los pintores que habían hecho la pintura costumbrista española. Y me propuse ir comprando cuadros de todos los pintores andaluces. Y la idea mía ha sido es comprar la pintura que no necesite explicación. Que cualquier persona, con los mínimos conocimientos que pueda tener, entienda lo que está viendo. Y esa siempre es la pintura que me ha gustado, la impactante, la que uno ve, la que la ve todos los días. La colección para mí representa como cualquier una familia. Yo no he tenido hijos de descendencia, hemos volcado en él el cariño que no hemos podido depositar en una familia, en los hijos. Si tuviera yo que quedarme con algún cuadro, no puedo decirlo. Todos tienen su historia y por tanto elegir uno, yo no elegiría ninguno. Tiene que ser el conjunto, la obra. Igual que un padre y una madre nunca dicen mi hijo y tal, dicen mi familia. Pues igual yo no digo este cuadro o este cuadro, digo mi colección. Yo creo que todos los coleccionistas, su ilusión es que se conserve la colección. Entonces yo di un repaso a mi vida aquí en Sevilla y vi que lo que yo tenía puesto en la colección lo debía a Sevilla. Yo no quería que se separase eso. Comprendimos que verdaderamente Sevilla merecía que nosotros devolviésemos lo que habíamos recibido. Hace 8 o 10 años tengo ese sueño de ver mi colección entrando por un sitio y ponerla. Hombre, la Casa Fabiola es muy bonita, muy bien terminada. Va a ser un adorno, un lazo a la casa, bien puesto y muy satisfecho de que estés. Todos los andaluces van a encontrar su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!